y además no dijimos nada sobre el tema prácticamente, por favor, por favor, esa es la barra brava cállense muchachos por favor se va a incendiar che, no molesten al grupo A son los que espes me tengo más mensajes para que la producción esto ya es todo trapo los guianistas de frente quedaron sin laburo los contratamos todos nosotros viene lastrando pero por favor, una pizza el grupo B come pizza vamos a arrancar atención, necesito un plano corto de la doctora Mengolini discúlpeme que haga la dirección en vivo a José María Barona gran director que tenemos nosotros puedo pedir un aplauso para José María Barona director y para los cabalógrafos de este canal en serio, un recurso humano y técnico tiene este canal que es muy bueno me animaría a decir porque yo trabajé en varios canales es uno de los mejores canales técnicamente de la Argentina y la turca muy bien hoy vino con ganas de la abuela y todo así que está perfecto hermosa la turca muchísimas gracias bueno, arrancamos ¿por qué mensaje? porque en el año 2012 se cumplan todos sus deseos y que Julia conduzca su propio programa sin cosificar el programa agrupación La Mengolini Mengolini es una persona es un monstruo que soy yo igual al principio del año pasado te lo tomabas muy en serio este año te estás divirtiendo un poco más inclusive creo yo que el mensaje llega un poco más lejos yo quiero decir que no bajo las banderas pero que hay que saber comunicar las cosas con más amor y más tolerancia además creo que desde que viste el pito te cambiaste el gesto no baja la bandera pero sube la pollera el stripper bajó la bandera convengamos que es uno de los personajes de Duro Amar la doctora Mengolini que un poco te transformaste en un referente de muchas chicas jóvenes de tu edad feministas que no tenían alguien quien las lidere no, no, no en serio pero si puedo decir que hay como muchas chicas de la edad de 16 disponerle que me escuchan y que sé que me escuchan y para mí eso es algo muy lindo y es una responsabilidad y es una responsabilidad que me tomo con mucho honor y con vergüenza pero después igual querés una gran responsabilidad exactamente hablando de superhéroes vos cuántas veces te confundieron con Clark muchas veces robaste mucho Benzo si gastas a cobrar para ir a cumpleaños no, no, no pero cuando eras chico robabas en el trencito en el trencito ese Iron Man Iron Man da mucho más Iron Man da mucho más Iron Man bueno este mundo ¿lo podemos leer o no lo podemos leer? este es muy fuerte porque en el año 2012 cambien el chef y no sigan haciendo fideos con Tuco ¿quién lo dijo? Nicolás Repeto por favor Nicolás Repeto acá te defendí yo efectivamente cuando llega el amor Nicolás Repeto ¿qué pasó con todas las chicas que estaban en ese programa? ¿no la podemos traer para este? ¿a cuál es la bailarina? la bailarina el decorado son chicas para cosificar la doctora Mengolini la borraso a la Mengolini y traemos la bailarina acá no, insisto para mí no está bueno que se usen seres humanos cuando te trajeron el chongo no te quejaste querida se quejó por el tamaño es verdad el doctor Mariano Hamilton también tuvo un año importante y está haciendo sus primeros pasos en el mundo de la televisión ¿cómo lo está tomando Mariano? la verdad yo tenía muchas fantasías negativas con trabajar en la televisión y cuando y como y fantasioso y trabaja pero pensaba que estaba Romain todavía acá que lo quedaba vos con Romain eran fantasías negativas no aplaudan no aplaudan che, está hablando en serio perdón, perdón no es grave la cara que no banda de borrachos loco tenía muchas fantasías negativas especialmente porque porque se hablaba muy mal de la gente que trabajaba en televisión prejuicio encontré qué sé yo no sé salvo nosotros no sé si es habitual o esto es una isla pero ahora que encontré unos compañeros increíbles increíbles compañeros ¿estás volviendo de otro programa? no, no, no lo digo de verdad si esto es la isla es la de Guili esto yo le digo lo digo de verdad lo digo de verdad digo encontré buenos compañeros tanto en el panel como los que estamos frente a las cámaras como los que están detrás o como los compañeros en la mesa B la verdad que fue conmovedor porque en situaciones que hemos tenido problemas todos a lo largo del año y siempre nos hemos bancado y estuvo muy bien hemos pasado varias crisis la primera mitad del año fue como la semana esa de los cinco presidentes los cinco panelistas eran 20 panelistas claro, viste cambiaron los panelistas todos los días era una crisis logramos estabilizar un poquito y bueno la verdad que tenemos un gran grupo humano ¿no Juan Carlos? sí, así es bueno programa menor o programa bien programa menor yo le tengo que agradecer a Josefina que hoy puede estar en una mesa de fin de año si no nos hubieran convocado a Josefina Josefina que se fue y se fue como se tenía que ir Josefina a Josefina realmente la queremos mucho a Pozo se fue a poner en bola a Carlos Pablo a José se pasa a José se pasa a José se pasa a José se pasa quiero saludar también a todos los técnicos ya lo hicimos a las maquilladoras a los chicos a los pibes de peinado también que realmente es un recurso humano fantástico a la producción porque nosotros somos los que ponemos un poquito la cara todos los días pero después están los visualizadores que están desde las 5 de la mañana los que laburan duramente los que laburan duramente como decís Pablo hicieron más de 300 informes 300 informes una cantidad una hora y media en vivo todos los días 600 600 600 600 600 mira Tomasito como corrige por Tomasito vamos a ver por Tomasito tomasito se toma la chechona se toma la chechona se toma la chechona el debate me ha hecho Tomasito bueno vamos a hablar de uno de los personajes del año del 2010 y además dejó su estela a lo largo del año 2011, y dicen que hay una entrevista que se va a publicar en los próximos días a fines de este año estamos hablando de Ricardo Iorio un personaje muy polémico creo que este programa es el que más se ocupó del tema y el que más lo defendió en algunos personajes raro que no hizo el kiosquito raro que no hizo el kiosquito vamos a ver un poco los grandes éxitos de las palabras de Ricardo Iorio después estamos debatiéndolo acá